¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos al México Congreso Nacional de Panacología y meditando a menudo sobre la muerte y el encuentro que es el menor de todos los males, Francis Bacón. Para esta exposición tendremos al maestro Isaías Páfilo Castillo, licenciado en Sociología por la UAM y Zapalapa, especialista en tratamiento de las acciones, estudios concluidos de la materia en Sociología, maestro en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología, doctorante en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología, ha laborado como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente trabaja en el CIC como su jefe de departamento de investigación, psicosocial y documental. También tengo la grado de presentar a la maestra Catalina Calderón García, licenciada en Pedagogía por la UAM, especializaciones de educación media superior, maestría en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología, doctorante en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología, ha laborado como agente de capacitación en la SPP, jefe de proyectos de la INAH desde hace 25 años, labora en el CIC número 1, con el tema Sanatología social y las desapariciones forzadas. Demos un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Buenos días. Es un placer estar aquí. Agradecemos al comité organizador de este congreso, en especial al doctor José Manuel, por su apoyo para que estemos presentes con este trabajo. Nuestro trabajo es un estudio teórico sobre la tanatología social y creo que es muy importante señalar que precisamente el lema de este congreso, la evolución de la tanatología y el fortalecimiento de sus campos, uno de los campos que consideramos menos trabajados es el campo de la tanatología social. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que los otros campos están inmersos, están dentro de lo que es la tanatología social. En la actualidad, es fundamental hablar de la tanatología social como una rama de la tanatología que pretende dar cuenta de la violencia ejercida, pero sobre todo de la violencia ejercida por el Estado. Y la violencia misma. Ayer, dentro del trabajo que se realizó, se ha hablado precisamente de la importancia por el momento histórico que estamos viviendo, de la importancia de esa tanatología que le llamaban tanatología víctima, surge una necesidad por buscar, tenemos un campo no trabajado y buscar las herramientas necesarias que la tanatología da y construir las que no están todavía. Nuestro trabajo está elaborado a partir de autores, de la visión de autores, como Abelán, Buntre, Bauman, perdón, Ronquillo, Valadez, Hernández, información periodística. Sobre todo, recordando lo que ha pasado en este sexenio y nos damos cuenta que la información de estos periodistas es una herramienta que debemos utilizar porque de alguna manera también es una población de la más dañada, de la más afectada por la violencia. Para hablar de tanatología, no solo se debe tener un concepto general que podría consistir en la relación del hombre con la muerte o en considerar como alivio o tener en cuenta la trascendencia del hombre a partir de la muerte. También ayer el doctor Marco Polo Scott nos hablaba sobre la evolución que ha tenido la tanatología y esas condiciones, esa evolución ha sido precisamente resultado de las necesidades sociales que se van presentando. En la búsqueda de la relación muerte, vida, se han encontrado diferentes campos de aplicación de la tanatología. Las diferentes áreas de trabajo en las que se divide y que ya conocemos, hay algo en particular que las distingue. Podemos hablar de la psicotanatología donde la terapia es una herramienta para la misma. De una tanatología médica en donde es importante la relación enfermedad-muerte y lo que conlleva esta. Una tanatología educativa la cual tendría como finalidad el conocer los procesos resultados de las pérdidas la vivencia para asumirlas y el desarrollo del duelo y la tanatología social. Es la última la menos desarrollada y en la cual se encuentra el proceso de construcción. se lo decía en un principio la tanatología social abarra de alguna manera todas las otras perspectivas educativas la psicológica y la médica. Todas ellas se desarrollan dentro de un contexto histórico social determinado. Sin embargo también se coincide que esta división permite la construcción de la propia disciplina dándole sentido a la misma y por otra parte permite observar el fenómeno de la vida y de la muerte desde el campo de acción y perspectivas diferentes. En esta ocasión vamos a hablar de la tanatología social y las desapariciones gozadas. La muerte en sí misma la consideramos una condición social. Muere la persona o en el individuo y esto sucede en un espacio perdón y en un contexto determinado y se convierte para nosotros para los que estamos a un lado se convierte en un referente y para el grupo y para la sociedad donde la cultura cumple su función citándole a la vida podemos señalar a que toda gran cultura es a que toda una cultura de la muerte. Cada cultura se caracteriza por su manera de aprender y tratar el fenómeno de la muerte. Sus propios mitos fúmibles, sus prácticas de duelo y de cultura, su propia valoración de la existencia de la vida colectiva o de la vida individual. No hay cultura sin culto a los antepasados, sin ritualización del duelo, sin lugares y modos institucionales de sepultura. En esta perspectiva, las actitudes y prácticas hacia la muerte cobran sentido desde el ámbito social. Son resultado de los cambios propios de la sociedad, de la búsqueda de respuestas hacia lo que se teme y no se tiene claro por qué. Sin embargo, podemos señalar, es cierto, que en cada sociedad van a existir ritos propios, van a existir cómo llevar a cabo todos esos procesos de duelo, van a existir las prácticas cúneres, los lugares de sepultura. Ahorita, con las desapariciones forzadas, ¿qué sucede con todo eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esos ritos? Es ahí donde la taracología social tiene un campo abierto para trabajar. ¿Por qué? Porque esta cambia. No es lo mismo el que sabe que ahí está su difunto al que sabe que todo está. No sabe y no sabe y queda con la esperanza de pensar que todavía no está muerto. Pero hay una desaparición. Para Bauman, la cultura cumple dos objetivos fundamentales que tienen relación directa con la forma en cómo el hombre a través de la historia ha afrontado la muerte. Y es cierto lo que les comentaba hace un rato. ¿Cómo la va afrontando? Y esta con las desapariciones forzadas es una forma diferente de afrontarla. Es que siendo un fenómeno biológico, un hecho natural se ha convertido en un dispositivo cultural. De igual van a surgir diversas pautas de conducta reproducidas socialmente. Así como una serie de instituciones para garantizar un espacio que permita colocar a los muertos en el lugar preciso para que el superviviente continúe de la mejor manera posible. Y entonces también nos cuestionaremos las instituciones de nuestro país qué están haciendo en este sentido. Y nuevamente sigo considerando la canatología social encuentra aquí un campo de trabajo ágil. Y encuentra un campo de trabajo en el cual es ágil precisamente porque nos hace falta investigación. Pero es un campo fértil porque tenemos muchos elementos para empezar a trabajar. en el transcurso de la historia del hombre han surgido problemas sociales muy específicos producto del momento histórico que se esté viviendo. Sin embargo hoy en día es recurrente la preocupación por la creciente ola de violencia que se ha hecho presente con una mayor agudeza y adaptando a la dinámica social. Si uno hace un recorrido por la historia de la humanidad se puede dar cuenta de que el fenómeno llamado violencia se hace presente desde los orígenes de la humanidad pues el homo sapiens fue resultado de una lucha violenta con sus antecesores el homo erectus y no sólo como resultado de la evolución misma sino de la sobrevivencia de la cual nace con una violencia en sí misma. Lo anterior ha llevado a la otra cuestionarse sobre la raíz de la violencia humana si ésta se encuentra en la biología del hombre como algo innato propio de su constitución o en una cuestión cultural. Sin embargo esta discusión no nos ayuda en nada cuando la realidad ha sido rebasada por las instituciones sociales ha sido sobrepasada y por lo tanto el sentido de la vida humana se ve trastocado por la violencia del Estado mismo violencia a la cual no se le encuentra sentido lleva al hombre a la indefensión y a la vulnerabilidad a la pérdida y en más de una ocasión a la muerte la violencia en nuestro país ha empezado a convertir en una condición normal mientras no seamos nosotros los afectados violencia que se va acumulando y que se va perdiendo en el pasado en la historia como es el caso de la desaparición de los cuarenta y tres que sigue presente porque ahí están los papás porque ha sido una situación mediática pero si no señala que en esta época perdón de la posmodernidad tendemos a que olvidemos ¿por qué? por la misma tecnología y toda la situación que vamos viviendo vamos olvidando los cuarenta y tres no se han olvidado porque se ha convertido además de la presencia de los padres y de grupos de la sociedad se ha convertido también en una parte en un caso mediático en una situación mediática y qué bueno que no nos olvidamos porque detrás de ellos también están los que no nombran los que no conocemos y que jamás sabremos quiénes fueron ayer también lo comentaban podrán ser algunos que llegan a asociaciones civiles y encuentran respuesta pero muchos otros no es así la violencia en nuestro país se ha empezado a convertir en una condición normal como decía mientras nosotros no seamos los afectados y este se compara esto con lo que está sucediendo en nuestro país se compara con lo que vivió Colombia y de ver a ver señalaba en una entrevista que vivimos en un régimen de completa naturalización de la violencia estatal no la percibimos excepto en los momentos en que la violencia se exacerba mucho por represión policial como un ejemplo no tendremos a percibir el orden cotidiano de las cosas como un orden cotidiano o que por lo menos en ese orden cotidiano hay una acumulación de carácter violento ese cotidiano que percibes como pacífico y tranquilo está atravesado por el horror de la violencia y de su acumulación en ese no percibir el orden cotidiano de las cosas como un orden violento como señala Belar se van constituyendo una serie de actos que se encuentran a la sombra de lo mediático lo que implica que no se reciba el estado de vulnerabilidad al que se está expuesto esto por una parte por otra este orden violento también conduce a una situación más difícil la de la pérdida de la libertad o de la propia vida bueno continuando con el tema de la violencia de este tipo de violencia que estamos haciendo precisamente nosotros al revisar a una autora que es clásica en el tema sin ser necesariamente antóloga es Judit Putre y Judit Putre era precisamente de las pérdidas dice que hay que referenciar el asunto de nosotros o sea el asunto de las pérdidas de las pérdidas forzadas no es un asunto del otro también es de nosotros también o debemos hacerlo de nosotros también entonces especialmente ella al citar la cita dice las pérdidas son referencia a plurianos nosotros considerando que todos tenemos la humanidad de lo que representa haber perdido a alguien y lo mismo señala la pérdida y la vulnerabilidad parece ser la consecuencia de los cuerpos socialmente constituidos no olvidemos que precisamente estamos construidos de manera social estamos construidos a partir del otro no solamente de manera individual y a veces con las pérdidas lo que vemos es vemos nuestro problema de manera individual y creo que debemos de verlo de problema social entonces precisamente creo que uno de los temas que plantea plantea Putre y que creo que tiene que ver con nuestro mérito del siglo XX del siglo XXI es precisamente el asunto de las pérdidas y la vulnerabilidad como un elemento constitutivo de toda sociedad mexicana entonces precisamente creo que a partir del siglo XX el siglo XXI se ha reconociado la violencia y particularmente en el sexenio en este último sexenio en el que está ya está aspirando y en el anterior en el de Calderón y precisamente una característica que define es que es que la gran influencia de los grupos narcotráficos por ejemplo que antes se hablaba pero habló que no eran tan tan notorios o sea sabemos que hay una empresa particular ahí pero no eran tan notorios de que a veces si deberla ni temerla formamos parte de las desarrollaciones forzadas entonces precisamente creo que hay una pregunta que habría que hacerse como tanatólogos y no solo como tanatólogos sino como parte de una sociedad como la americana ¿cómo se comienza violencia en pérdidas? tanto para el violentado como para su familia o para los cercanos a él a veces a veces lo vemos como algo de que le pasó a fulanito o le pasó a sudanito pero no nos pasó a nosotros entonces la consecuencia creemos que estamos nosotros libres de pecado ¿verdad? y no dice por ahí también formamos parte de la sociedad entonces creo que precisamente la violencia conduce a vivir atemorizados o a conducirnos con las posibilidades que puedan hacernos daño y que ese daño puede ser sufriendo por el otro por el cercano el familiar y el conocido o simplemente por el no conocido yo les voy a contar una anécdota en el 2007 yo estuve en Ciudad Juárez en Ciudad Juárez todos y cada una de las personas con las que yo tuve contacto habían perdido un familiar ya sea por secuestro ya sea por narcotráfico ya sea porque estaba en el lugar menos adecuado en ese momento desaparecía la persona y hay una palabra por ahí que ayer la mencionaba la mencionaban en alguna ponencia los levantones o los levantados es una palabra nueva producida en el diccionario se habla de los levantones como un elemento nuevo precisamente a partir de qué a partir de la violencia que ha respondido mucho a este país otro elemento principalmente tiene que ver precisamente con la teoría social de la violencia social actual precisamente dar cuenta de una tanatología es un ángulo diferente en este caso estamos hablando de la tanatología social que tiene principios similares a cualquier nama de la tanatología que comprende la relación de los menores sociales como la violencia general con las pérdidas muertes y duelo y otros menores como la violencia en particular de desapariciones forzadas en este tipo de tanatología se tiene la particularidad de que las pérdidas y los duelos resultantes sean en el contexto de la realidad social actual en México la violencia por desapariciones por ejemplo la comisión ejecutiva habla de que el 30% de la localidad de víctimas se manifiesten en diferentes condiciones plantea dos condiciones la primera es desapariciones forzadas en personas que son violentadas en su libertad para ser encarceladas por delitos supuestamente cometidos o para ser introducidas en el tráfico de personas las seguras de desapariciones que finalizan en muerte en donde la mayoría de los cuerpos no son encontrados de eso creo que ya se dedicaba Marta precisamente que no se encontraban las personas entonces nosotros nos damos cuenta de que a partir de esos últimos últimos ensenios precisamente han aumentado esos tipos de desapariciones no se hablan no se hablan no se hablan mucho de ellas pero han aumentado uno ve los homicidios ve las estadísticas y van a la alza no han bajado entonces no es casualidad solamente que es el crimen organizado creo que finalmente estamos hablando de una sociedad en la que estamos inviscidos en la violencia como un elemento constante y en el cual creo que la antropología social tiene mucho que decir y no solamente que decir creo que nosotros como tratólogos independientemente de la rama que estemos podemos decir muchas cosas todavía y creo que precisamente un elemento un elemento importante de la antropología social es no solamente hablar de la violencia creo que la antropología social se puede hablar desde el 68 como elemento fundamental para empezar a hablar de desapariciones los primeros desaparecidos en este país tienen que ver con el 68 entonces creo que esta la definición precisamente estamos hablando de 68 como un elemento que da inicio y no solamente creo que hablamos de la violencia ahí hablamos de una violencia estatal eminentemente estatal y creo que es un elemento fundamental para empezar a hablar de las desapariciones forzadas este luego también toda esta cuestión de la psicología de las cosas que salen en la frontera con nuestros homicidios y para aquí tenemos al ladito el Estado de México como elemento fundamental del primer estado de desapariciones de mujeres vamos a hablar un poquito de eso también casi al final de las desapariciones de mujeres la que sigue por favor eso ya lo que comentaba especialmente que es el 30% de las víctimas generalmente no se encuentran los cuerpos y este creo que esto irrumpe mucho a la vida familiar y esto tenemos como ejemplo los 40 de atrás del biocinapa no los desaparecidos creo que es un elemento fundamental entender el antes que el después de la desaparición no es lo mismo la vida antes y la vida después y creo que eso habla mucho del concepto que ayer mencionaba hablar de la antología hablar de muerte creo que no es la muerte solamente es hablar de la vida también hablar de la vida en relación con la muerte en este caso en relación con la violencia como un elemento fundamental para poder entender qué onda con la antología social y precisamente lo que estamos viendo es eso estamos viendo que de la transgloquía debería dar cuenta de problemas derivados de la violencia que viene en nuestro país dándole peso a la búsqueda del valor de la vida a partir de la muerte y de la muerte misma lo que les mencionaba creo que no es un asunto solamente de muerte también es un asunto de vida y eso es eso es que no lo encuentra necesariamente en los diferentes ámbitos de la galla ya no es de familia escuela pareja la presencia de la antología es una constante construcción donde la participación de las parejas de los maestros de los educandos de los que vivimos en general es importante para dar cuenta de la presencia de una disciplina necesaria como la antología social entonces queda claro que no solo la presencia de la antología por sí misma va a dar cuenta de los multiplicadores fenómenos de la calidad sino es importante y fundamental dar respuesta a fenómenos particulares de la calidad mexicana en este caso hablamos de las pérdidas de las afacciones forzadas pero creo que creo que podemos la antología puede dar cuenta de eso y más y entonces creemos que está vinculado de una u otra manera con cuestiones de vida consideramos el planteamiento de la antología esto es como un planteamiento de carácter general que serían otras ramas de la antología las que den cuenta de trabajos en particular donde hay que trabajar las pérdidas como producto de la violencia general como de la estatal que trastocan la vida de los ciudadanos y sustituyen su cotidianidad y producen una ruptura de vida que se filumbra en un antes y un después del proceso vivido dejando a la persona vulnerable en una condición incendio con pérdidas irreparables y en su caso con las violencias de duelo todo el río como parte de la delincuencia organizada o el estado y la delincuencia organizada la que sigue por favor este creo que es un importante texto el texto de la Rhea de Daniela Rhea especialmente ella plantea que le está sabiendo que debería garantizar la seguridad de los ciudadanos sobre todo cuando nosotros se supone que le damos en este caso a partir de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados inclusive cuando hacemos las votaciones es parte del proceso del proceso democrático que hemos vivido como sociedad pero lo que me damos cuenta es que estamos dando nuestro lo que se llama el famoso contrato social a las personas pero resulta que esas personas no están haciendo nada con nosotros entonces ¿qué está pasando? entonces ¿qué pasa con el estado? a veces levanta a veces muta a veces corrompe como en el caso de las ofensas de Guerrero además señala que en el exenio Felipe Calderón y su guerra contra la Cámara de México realmente era una guerra contra los pobres en particular contra los jóvenes pobres y la agenda social se nos rechazó como un mato de luto que es donde se dio precisamente el más alto número de homicidios además matiza que el estado es el principal agresor de la sociedad existe violencia de estado en este periodo se vivieron los saludos más graves del estado mexicano eso está citado por Rea y su texto se encarga de darle voz a las emociones humanas al amor el dolor la culpa y la esperanza es un texto que yo recomiendo ampliamente la que sigue por favor precisamente de lo que se trata de la tecnología se debe recuperar trabajos de periodistas como Valdés como Conquillo como Lecuiz como Lecrea Almazán Cacho Hernández con la final de trabajar a partir de las narraciones de las víctimas identificando el dolor que invita a cada una de estas dándole a conocer la sociedad con el orgullo de que existe una identificación con el dolor del otro así como reconocer la vulnerabilidad del otro la propia solamente así a partir de reconocimientos desaparecidos es como se puede encontrar y elaborar un duelo social ojo la tecnología social habla de un duelo social no habla de un duelo por el duelo sino habla de un duelo social y extremadamente se suscribe a lo que expresa velar y circunstancias diferentes pero que pueden coincidir que no es clara que el Estado busque el duelo de una lógica sustitutiva nosotros para ejemplificar un poco el caso de la geografía social hablamos de desaparición de mujeres y niñas y precisamente Estados como hay un observatorio donde 12 Estados de la República hablan de 10.157 mujeres desaparecidas de enero de 2014 a junio de 2016 ojo estas cifras estamos hablando yo creo más de 11.000 mujeres mujeres y niñas desaparecidas lo que constituye un poderoso indicador porque la vinculación que hay entre la desaparición la trata y la explotación sexual el Estado mexicano debe reconocer que el problema de investigar es efectivamente las causas de los padres como si van a estos delitos ya que la autoridad se excusa para que un gran número de niñas y mujeres desaparecen por motivos familiares o que se van con el novio según ellos cuando hay un problema de hombres se demoran para enganchar a su negocio la trata de explotación y creo que como caso de esto es un pueblo de Tlaxcala que precisamente habla de la trata de la trata de personas garantizar la atención la obtención la investigación y la sanción de la violencia contra las mujeres no solamente es un rango para el Estado que es un rango creo que para todos es necesario gente que se atiende de forma diferenciada con irnos prácticas políticas en prácticas políticas públicas enseñadas específicamente para cada una de las formas de violencia a partir de mecanismos eficaces de atención y de educación que pueden ser ayudados oportunamente y evaluados oportunamente y nosotros decimos que precisamente el gran reto de la tanatología es precisamente observar el fenómeno de la violencia desde una perspectiva en el caso de violencia de la mujer que ha tomado la función de género en los otros casos de violencia comprender este fenómeno de identificar algunas formas de abordaje social tan atológico por último es importante señalar que la violencia actual en el médico con su potencial simbólico inmenso en plena disputa que existe en el paro de sus misterios sociales el reconocimiento de los significados asociados a la guerra contra las drogas y la forma como se ejerce el poder por medio de ella hay una sociología que se abría a los menos y precisamente dice que el dueño es una experiencia social que permite acercarse a diversas formas de expresión del poder además creo que en este caso esta autora plantea que el dueño es la traducción de un problema sociológico cuando implica un drama no solo en el mundo del individuo sino también en el mundo social el dueño es una construcción social así como para ubicar el reconocimiento de la identidad de los docentes allá del mundo privado o sea hay por ahí en los medios de comunicación lo que se llama la astrología social el dueño congelado el hecho de no encontrar un cuerpo lo que decía la compañera y creo que hacer el mito fúnebre de encontrar el cuerpo da cuenta finalmente del sujeto entonces al dar cuenta del sujeto creo que de una de otra manera la gente puede desarrollar puede hacer un proceso de duelo entre comillas normal ¿no? a diferencia de que cuando el cuerpo no se encuentra es más complicado es más complicado ¿por qué? de ahí los 43 que llevan años haciendo marchas precisamente ¿por qué? porque los cuerpos no los han encontrado entonces precisamente consideramos que estamos de acuerdo con este autógrafo cuando señala que el duelo es un problema psicológico que se puede encontrar una atención psicológica personalizada y es ahí donde decimos que las otras ramas de la antología pueden entrar a partir de elementos de violencia ¿no? la antología médica y la antología precisamente en donde se centra la oferta y se la actual de una manera de entregar las experiencias dinámicas sociales es el ser el conjunto del grupo de la vida de los deudos y la construcción de la memoria colectiva esta misma otra plantea la importancia de la realidad de la identidad en la desaparición y lo que implica en términos de la antología la importancia de la presencia del cuerpo para las familias de las personas desaparecidas nosotros creemos de una manera que creo que la antología social está todavía hay mucho que decir de ella y nosotros creemos que podemos ser punta y lanza para poder hacer muchas cosas por estos desaparecidos y creo que hay gente que ya está haciendo cosas como el caso de esta persona Robledo que le recomienda mucho su libro habla precisamente del duelo social y precisamente algo que se ve como de manera individual tiene que ver es un asunto colectivo cuando se ve colectivo creo que podemos dar cuenta de que es la antología social muchas gracias es importante reconocer en este trabajo el haber utilizado varios autores como Butler que nos dice que existen diversas formas de vulnerabilidad y en esas formas de vulnerabilidad estamos todos por eso la importancia de que esta situación se convierta en algo social todos somos parte todos formamos parte de esta sociedad vulnerable para algunos la vulnerabilidad es mayor nos dan cuenta de todas estas narraciones periodísticas de la vulnerabilidad al que estamos expuestas como mujeres las niñas todas esas desapariciones que van a dar o dan como resultado la trata de personas y en esa vulnerabilidad de la que habla Butler señala que este se produce más en algunas vocaciones algunas se encuentran más comprometidas a la violencia que otras les decía las mujeres pero también en poblados enteros de nuestro país y a lo largo de los congresos nos los han comentado de todos esos poblados que tienen que salir ¿por qué? porque ya han matado no a uno no a dos han desaparecido familias entre dejar su patrimonio porque de lo contrario tienen la posibilidad de morir estado de la república mexicana en donde los grados de violencia aumentan día a día Veracruz Tamaulipas Guerrero Morelos son un claro ejemplo pero hay otros que no están nombrados porque las estadísticas son menores sin embargo ahí están la violencia que como señala Adela no se entiende no es entendible simplemente a partir quizá de nuestra realidad porque no nos ha sucedido pero día a día nos damos cuenta que le sucede al que está junto y encontramos por lo menos uno o dos personas a un lado que están hablando sobre violencia antier estaba en el aeropuerto esperando a unos familiares y un joven estaba recibió una llamada y comentó es que me dice mi esposa que se acaban de robar a una niña en la unidad donde vivimos dice bueno a veces pareciera que las noticias son alarmistas sin embargo si observamos un poco nuestra realidad nos vamos a dar cuenta que ya no es en el estado no es en Chihuahua no es en Veracruz ya son vecinos familiares conocidos etcétera entonces es cierto lo que dice el gobierno pero estamos vulnerables estamos en una vulnerabilidad en la cual habrá unos más vulnerables que otros y es a partir de todo esto de revisar está revisando muchos periodistas mexicanos tienen narraciones que son fuente de información para la canatología social y esto es lo que nos invita a seguir trabajando porque si bien es cierto que el campo de acción es muy grande se ha trabajado en las otras ramas encontramos mucho trabajo la misma historia de la canatología nos da cuenta de ese trabajo en la en la canatología médica el surgimiento de la propia canatología pero la canatología social es la que está menos abordada y hacemos una invitación para continuar con este trabajo tenemos en verdad un campo fértil para hacerlo muchísimas gracias por su atención muchas gracias chau